Curtis Hayers, quien se declaró culpable de haber matado al detective Brad Lancaster, fue condenado este martes a cadena perpetua. Así lo dictaminó el juez Bill Clapper, quien también le agregó 41 años más a la sentencia de cadena perpetua por 9 delitos relacionados cometidos por Ayers. Recordemos que Curtis Ayers se declaró culpable en enero de este año de disparar y matar al detective en mayo del 2016. A pesar de que muchos querían la pena de muerte para este hombre, la familia del detective se demostró de acuerdo en que este hombre pase el resto de su vida en prisión.